Buenos días, mis queridos educadores, maestros y profesores. El día del maestro significa mucho para mí. Mi madre, maestra. Mis recuerdos más hermosos de mis profesores. El éxito que he tenido en la literatura se lo debo a mis profesores, a Roberto Carrizo, que me inspiró a ser escritor y a muchos más, porque tuve el privilegio de tener excelentes maestros y profesores, que son los educadores, formadores de una sociedad. Hay que motivarnos a que sigan sembrando valores en su estudiante. Muchas veces no es reconocida su labor, pero las personas que tomamos consciente de quienes nos formaron sabemos lo importante que es el educador, maestro y profesor, que junto a nuestros padres nos enseñan valores. Hay personas que pierden el camino. ¿Por qué lo perdieron? Porque olvidaron las enseñanzas de sus padres y de sus educadores. Por eso un día como hoy es un día extraordinario para mí. Me siento muy feliz en demostrar mi agradecimiento, en hacerles un homenaje, en decirles que siempre podrán contar conmigo, porque cuando uno crece, ese recuerdo queda en nuestro corazón. Ese maestro, ese profesor, que junto a nuestros padres nos guiaron tomado de la mano por el buen camino. Y sentimos que todo lo que logramos se lo debemos a ellos. Por eso un día como hoy quiero decirles que los aprecio mucho y que sean portadores de los valores de ese entusiasmo que se ha perdido en momentos de pandemia. Y que ustedes en las aulas cuando éramos niños no solo nos enseñaban, nos cantaban. Y era un aprendizaje lleno de alegría, de felicidad. ¡Feliz día del maestro, del profesor, del educador! Un fuerte abrazo de Rosmarita.